El pasado 16 de julio, en un evento cargado de cultura, se realizó el reconocimiento público a los ganadores de la segunda convocatoria de estímulos al talento sonsoneño. Además, desde la administración municipal se anunció que por lo menos en lo que resta del cuatreño se seguirá realizando esta convocatoria y reconocimiento a los artistas locales. Porque eso es igual, también hemos sido municipios pioneros en esta convocatoria, en dedicar una parte del presupuesto municipal, en dar unos estímulos a los talentos, a premiar el patrimonio. Entonces, pues este también es una invitación para que a la próxima convocatoria más gente se inscriba, que igual nosotros cumplimos, los premiamos a todos. Y la idea es incentivar a cada uno de estos artistas, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Esos son artistas que van surgiendo, que también, pues digamos, uno se sorprende y decía, ¡guau! Este muchacho como escribe, vemos que ni la mayoría también han sido ganadores, los ganadores fueron chicos de nuestros procesos. Los procesos de pintura, los procesos de fotografía, de danza, de música, pero igual también artistas que no conocíamos y casas patrimoniales, también oficios ancestrales que nos dimos cuenta hoy que también se premian. Es el incentivar a estos artistas que, como dije anteriormente, muy pocos municipios lo hacen. Entonces, con el apoyo que tenemos de nuestro señor alcalde, entonces seguiremos con las próximas convocatorias. Para los participantes y ganadores, este tipo de estímulos y convocatorias es un apoyo esencial en el desarrollo cultural del municipio. Me parece una buena manera de premiar el esfuerzo y la dedicación que le damos los músicos y los artistas en general. En mi caso, a mi instrumento, al dibujo y en general, pues me parece una buena manera de animar y de apoyar y de incentivar ese espíritu artístico que vive en nosotros. La verdad me cogí de inesperado, pero igual quise participar con esa obra muy linda. Desde pequeña siempre me ha interesado la música y nunca la he dejado, entonces siempre he tocado algún instrumento. Porque me encanta la música, porque me dieron la oportunidad, porque los profesores de acá son unos sesos. Me siento muy afortunada de tener unos profesores así, porque me han enseñado un montón y me sentí preparada gracias a ellos para poder participar y pues gané. Más de 100 propuestas fueron las que se presentaron a esta segunda convocatoria de estímulos al talento sonsoneño, de las cuales 40 recibieron los respectivos reconocimientos en diferentes categorías y edades.